Pudimos ya confirmar ocho equipos, quienes van a estar participando a partir del 9 de mayo, la primera fecha, y son ocho los equipos, en esa semana se juegan dos partidos por semana. ¿Dónde van a ser los lugares que se van a realizar los partidos? Anfiteatro de Banda Norte, los días miércoles por lo general, y los días viernes en la universidad. Así la mayoría de los equipos pueden, y en Carnerillo, perdón, que es otro de los lugares que hemos abierto la propuesta, que cuando le toque a Santa Paula jugar de local, los otros equipos hagan el esfuerzo justamente, porque el tema de viajes, y sabemos que viajar está caro, entonces que todos tengamos la posibilidad de que aunque sea ir una vez a Carnerillo, y que haga de local en su cancha. Eso en cuanto a la participación de los equipos, son Abasto Fútbol Club, uno de los equipos que va a estar participando, que el año pasó a representar la universidad, este año cambia de nombre, estudiantes, Asociación Atlántica de Estudiantes, vamos a tener a otro equipo nuevo que es el Barça Fútbol Club, que es integrante de, anteriormente jugó futsal, pero bueno, este año se está sumando, la gente del Deportivo Río Cuarto también va a estar sumando un equipo, la universidad va a estar participando con dos equipos, vuelven a ser los dos equipos de la UNI, la UNI A y la UNI B, que bueno, paso a comentarles, la primera fecha ya nos toca enfrentarnos a las dos UNI, y Santa Paula de Carnerillo y Deportivo Río Cuarto sería el octavo equipo para poder participar. Comentanos cuáles son las expectativas de los delegados, de los diferentes equipos, en el marco de estas reuniones que han tenido para organizar este torneo. Bueno, por parte de todos los chicos que están a cargo de los distintos clubes, hemos encontrado una muy buena predisposición, en cuanto, es difícil por ahí coordinar y juntarse en una reunión tarde, y por ahí terminar tarde también, destacar eso por parte de los delegados, de los equipos, representantes, y bueno, justamente pedirles el compromiso que asumimos nosotros para coordinar conjuntamente con la Liga, y ellos al momento de participar para que esto no siga cayéndose, sino que al contrario trate de sumar mayor cantidad de equipos y que sea una competencia mucho más interesante.